¡Buenas tardes! Mi nombre es Rosy y yo quiero ahora compartir con usted una información importante. Después de coronavirus, ¿se puede entrenar? ¿se puede comer bien o no se puede? ¿Cómo se rehabilitan gente que tenían esta enfermedad? ¿Cómo esta gente puede pasar dentro de subir volumen, subir energía, subir masa muscular como tenían antes? Ahora voy a explicar más detalles. Yo trabajo con mucha gente de toda la tierra. Gracias a Dios yo trabajo con gente que no tienen coronavirus, yo trabajo con gente que ahora tienen coronavirus y trabajo con gente que acaba de tener coronavirus y se recuperan conmigo. Ahora voy a compartir cómo ayudaba para gente. Número 3, que tenían coronavirus y recuperaban cuerpo. Mi primero pregunto que sale, Ros, ¿se puede entrenar? Ros, ¿se puede comer sano? Ros, ¿qué elementos subir más? Ahora voy a explicar un poco. Dentro de Club No Limits, donde yo ayudo a gente, donde yo trabajo con servicio de nutrición, yo dijo para gente que este gimnasio puede ayudar a recuperar vuestro cuerpo porque tiene control de monitor y tiene control dentro de circuito, dentro de imágenes, porque todo está preparado electrónico solo para persona que entrena y está muy adaptado. Entonces, ¿qué puntos muy importantes nosotros hacemos para clientes que, por ejemplo, están dentro de Club No Limits y tenían o después de coronavirus, quieren recuperar cuerpo, ¿sí? ¿Cómo se puede hacer esta recuperación? Sí, verdad, ellos antes de ir al gimnasio necesitan dar permiso que el doctor dice que ellos se pueden entrenar y no enfermar a otra gente. Y dentro de Club No Limits, el primer paso que yo recomiendo para gente que tiene permiso para entrenar, que escribía el doctor, es hacer esta prueba. Primero, es SPO12, ¿cuándo está persona tranquila y cuándo hace ejercicio? Número 2, ¿cómo persona se siente después de ejercicio? Número 3, ¿qué fuerza tienen músculos después de coronavirus? Medimos tensión, es número 4. Número 5, se hace una analítica de cuerpo, dentro, huesos, grasa, agua, líquidos, masa muscular. Y 6, muy importante, ¿cómo está persona con mente? ¿Qué tal? ¿Está tranquila o está con depresión? Es muy importante, porque también se puede mirar neuromediatores, cómo ellos trabajan después de esta situación que tenía persona. Cuando persona hace este todo pruebas, nosotros podemos más o menos preparar las máquinas y trabajar con ella para recuperar cuerpo para esta persona. Y otro, que es muy importante, gente que trabajan, por ejemplo, conmigo de extensión, que trabajan dentro de Ucraina, de Rusia, yo con ellos, primer paso que hago, esto, sensación, cómo ellos se sienten cuando hacen ejercicio. Pero yo recomiendo estar con una persona cerca y aprobar, por ejemplo, cuando persona estuviera un bodybuilder o una persona que tenía mucha fuerza, que hacía mucho deporte, este, ahora, después del coronavirus, los pulmones están un poquito cansados, rotos y necesitan recuperar. Y para recuperar este órgano nuestro, esto de tipo de músculo, ¿sí? Para recuperar no se recupera muy rápido. 6, 10 semanas para recuperar. Y necesitamos pensar que se puede hacer una zona peligrosa por esto. Cuando usted está solo, es mal, porque cuando usted hace ejercicio y sale a periodo anaeróbico, por ejemplo, un umbral anaeróbico, y aeróbico bien, pero un máximo aeróbico o subimos a anaeróbico, se puede hacer hipoxía. Y nosotros no podemos, con usted, ayudar a nuestro cuerpo. Cuando no está persona cerca, no puede también ayudar. Por esto es importante para nosotros subir masa muscular tranquilo. Primero paso que hacemos, trabajamos con peso máximo pequeño. Si tocamos un kilogramo, por ejemplo, de mancuerna, y trabajamos con ella, recuperamos cuerpo, y trabajamos de zona normal, zona rápida. Si, amplitud se puede hacer corta, pero zona rápida. Y recuperamos cada músculo, deltoide mediano, deltoide adelante, deltoide atrás, espalda, pectoral, tenemos muchos músculos que podemos recuperar. Y una cosa muy importante, necesitamos aprender que recuperación de músculos también se puede hacer con poca fuerza excéntrica. Es un life hack para nosotros, porque con esta excéntrica amplitud no se sube tanto nuestro nivel de tensión, no se sube también pulso. Muy grande pulso es para nosotros poquito difícil. Por esto, hacer un ejercicio, por ejemplo, subir a montaña, o correr, o hacer algo, esto no. Porque no sabemos cuándo se puede salir a anaeróbico. Un periodo dentro de nuestro cuerpo que trabaja más o menos sin oxígeno, pero normalmente después cuando se renova, cuando se baja, el cuerpo pide mucho oxígeno. Y este momento puede estar más difícil para nosotros. Por esto, para esta gente que entrenan conmigo, yo normalmente escribo los minerales normal, para gente, para normas minerales europeas, normas vitaminas europeas, alimentación normas europeas, para esta persona depende de objetivo, y recuperación facilínea, poco a poco, paso a paso, con peso pequeño, y también dentro de 6, 10, 12 semanas. Importante que está una persona cerca de vuestro entrenamiento. Verdad que este periodo es difícil, pero yo sé que los médicos de rusos que escribían esta información, que daban para nosotros, que yo ahora comentaba, ellos escribían, estos doctores. Cuando usted no crea, usted puede mirar dentro de esta página, yo aquí pongo abajo, usted puede revisar, y también subir más información, porque aquí está, verdad que más información que yo decía, porque yo decía muy importantes cosas que usted busca, y usted puede ser, quiere más, usted puede buscar aquí. Gracias que usted miraba este video, y cualquier cosa, cualquier duda, usted puede escribir, cuando usted gusta este video, usted puede compartir con gente que necesitan, que piden este. Recuperamos y acordamos que vuestra salud, de vuestras manos, gracias a Dios, que le ayuda a nosotros, y mantiene. Hasta el beguiño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!